La Casa es una fundación política alemana. Trabajamos, defendemos, promovemos la democracia, el desarrollo sostenible en Alemania, en Europa y en todo el mundo. Creemos profundamente en el poder local, la política pública a nivel local, en el trabajo de los alcaldes, los gobernantes y por eso trabajamos desde hace muchos años con Colombia LIDA. Queremos reconocer este trabajo, queremos fortalecer las capacidades de los gobernantes locales porque todo lo que tiene que ver con democracia, desarrollo, empieza por lo local. La Casa quiere promover la política pública a nivel local. Queremos capacitar a los gobernantes, a los alcaldes, a todos los actores políticos que trabajan en lo local. Por eso nos parece muy importante el tema de la capacitación para que se metan en su trabajo, que sepan hacer su trabajo, para poder llevar la democracia y el desarrollo sostenible a sus comunidades. Nos gusta que participen en los programas, las capacitaciones que ofrece Colombia LIDA para llevar lo mejor a sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!